Pero claro que es mentira. Max puede ir rápido al médico a hacerse unos exámenes, ¿no? Y hacer ese examen para saber quién es el padre. ¿Cómo se llama ese examen? ADN. También, Jorgito, podría hacerlo. Hay unos programas en la tele que lo hacen gratis. No sé por qué no va rápido y resuelve ese problema. Con permiso, doña Muricy. Hay un hombre que quiere hablar con el dueño de la casa. ¿De quién es? Bueno, dame el teléfono, dame el teléfono. Es de la guarda cartera. ¿Guarda cartera? Debe ser algún guardabultos. La guardia costera. Ah, ¿algún problema con su yate? Sí, él es mi yerno, Maxwell. ¿Qué pasó, ma? Ay. ¿Qué pasó, amor? Ay, ma, ¿qué es? Sí, gracias. Ay, Jesús, ama. ¿Qué? Ivana. El, eh, el hombre de la guardia costera dijo que el yate de Max se hundió en alta mar. ¿Qué? Pero oye, solo encontraron destrozos por ahora, ¿entiendes? No hay sobrevivientes aún. No encontraron a nadie. Escucha, hija. Escucha lo que te estoy diciendo. Ivana. Ivana, escucho. Tranquila. ¿Quién sabe? A lo mejor él está bien. Ivana dijo que puede haber sobrevivientes, pero por ahora solo encontraron destrozos.